El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Suelten el celular y concéntrense de una vez porque arrancó paso a paso esta cita de todas las tardes con la crianza de nuestros hijos, el acompañamiento que debemos darle para llenarnos cada vez más de herramientas en este largo camino, pero que hemos emprendido con toda la actitud para tejer hogares. Tejiendo hogares es lo que nos compete hoy de nuevo, como todas las tardes en Paso a Paso, lo veo muy entretenido, don Leo. Moni, Moni, ¿qué más? Bienvenidos a Paso a Paso, a quienes nos ven por su celular, su tablet, en la pantalla del televisor, del computador. Moni, ¿usted no se ha visto en estas con el celular borrando las 50 millones de fotos que se tomaron los hijos? Movidas, movidas, bonitas, unas buenas, unas malas, los juegos que le bajaron sin usted saber, ni haber dado permiso, ni nada. Todos queremos hijos más aplicados, pero también es importante tenerlos con más aplicaciones y nosotros conocerlas también. Cuando a usted le hablan de gadgets, por ejemplo, solamente se acuerda del inspector gadget, es lo único que se le viene a la cabeza. Si eso es así, pues es una buena señal, vas a ver que estamos un poco desactualizados, si ni siquiera acuerda al inspector gadget, está llevado, llevado. Pero lo importante es saber que esta herramienta, este celular, este aparato, este embobaniños, como dice uno... La niñera electrónica. La niñera electrónica, como le dicen otros, el amansabobos, como le dicen cuñami, el amansabobos, es una herramienta que puede ser muy útil para los hijos. Y no vamos a pelear contra la tecnología, ya sabemos que tiene igual muchas ventajas, hemos hablado de todo el jugo que le podemos sacar a estos dispositivos, pero también podemos irnos un poco más allá para conocer qué tan útiles pueden ser para nosotros y para nuestros hijos. Usted lo ha dicho, no vamos a debatir hoy si es buena, si es mala, si a partir de qué edad deben o no los niños usar tecnología, porque eso ya lo hemos hablado en otros programas que además los encuentran en YouTube. Sino que hoy, como dice el dicho por ahí, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Queremos recomendarles unas aplicaciones aptas para niños que además de divertidas, de entretenidas y de cumplir todas las funciones que ahorita nombró Leo, pues pueden aportarles algo a su desarrollo, a su conocimiento, a su desarrollo mental, cognitivo, incluso físico, porque dominarlas pues a veces no es tan sencillo, sino dígale a un abuelo que maneje un dispositivo de estos y verá, ya el chip ha cambiado. Digamos que la mente y el cerebro ha evolucionado y viene así, con otro chip, dispuesto para enfrentar estos avances tecnológicos que hoy nos presenta la sociedad. Y como tenemos hijos, pues lo mejor es hacerlo de la manera más responsable posible y darle un enfoque positivo. La están usando, que pueden consumir, que les haga bien, que les aporte algo. Así es, Moni. Sí, contra esto tenemos que adoptar una posición diferente. Y uno se pone a buscar y encuentra muchos juegos, cuentos con realidad virtual, que uno siempre cree que solamente quedárselos, ven un videito de YouTube, los jueguitos que tienen. No, hay muchos juegos para estudiar, para aprender matemáticas, para aprender a leer, adivinanzas. Solo hay que investigar un poquito y ponerse también en la tarea de aprender a manejarlos. Uno, su pareja, los cuidadores y los abuelos, para que no les pase, como les pasa a muchos, cuando les dan una tablet o un celular. Sí, señor. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se presentan esos casos. En todo caso, y valga la redundancia, bienvenidos hoy a un programa de recomendaciones para tener unas aplicaciones para los niños. A mí me ha pasado que tengo mi celular y yo digo, bueno, ¿qué les descargo? Y busco como aplicaciones para niños y obviamente me salen N1000 y entro en un mar de confusiones y pues no descargo nada. Y ahí están las mismas... Se las descarga en la cabeza, no más el celular. Las mismas dos que han tenido toda la vida y realmente no sé si existen otras que pudieran aportarles un montón. Mis hijos particularmente han aprendido mucho de cuenta de la tecnología. Yo no la he visto como una enemiga acérrima y por el contrario he tratado de darle el mejor enfoque, de buscar esas otras opciones que les aporten y pues para eso estamos hoy aquí, para recomendarles alguna de la mano de nuestro experto. Hoy invitado en Paso a Paso. Pero antes, ¿le parece si entramos en un modo reflexión? Hoy, con el tema de la tecnología, aquí está el video. En el lugar, más bien, donde nos caen tantas fotos que nos tomamos así, nos caen muchas aplicaciones y mucho espacio de oportunidades para aprovechar con nuestros hijos. Aplicaciones. Sí, sí, vale la pena reflexionar. Ese video es bastante reflexivo, es fuerte, a veces lo sacude a uno, pero yo me quedo con ser controlados o controlar la decisión, que es lo que vamos a aprender hoy, a controlar un poco esas decisiones que inevitablemente, de cuenta de la tecnología, hoy nos toca tomar con nuestros hijos. Aplicaciones recomendadas para niños. Aquí está nuestro experto en Paso a Paso. ¿Qué podemos aplicar para ser más aplicados? Pues para eso tenemos a Santiago. Llega Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A Paso a Paso. Un experto en tecnología, muchos lo encontrarán fácilmente por arroba Medellín. Y ese Medellín me gusta mucho, que fue muy creativo ese jueguito. Medellín, es jean. Como Blue Jeans. De Blue Jeans. Exactamente. No en Blue Jeans, no, o sea, me preguntan mucho, no. Era un juego fonético en efecto, para ayudarle a los extranjeros, sobre todo, a pronunciar bien Medellín, porque cada vez que yo oía a alguien diciendo Medellín, me daba escalofríos y quise ayudar un poco con ese tema y me quedé Medellín. Santi, un gusto tenerte aquí hablando de este tema que tanto te apasiona y que tanto te has dedicado a comunicar. Leo, te presentaba como experto en tecnología. ¿Y qué hace un experto en tecnología como tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, primero, yo no sé si soy experto. Yo siempre digo mejor que soy un eterno aprendiz. Es decir, siempre estoy aprendiendo. Y en tecnología, en particular, es un campo en el que uno tiene que exigirse un aprendizaje constante para poder hacer lo que yo hago, que básicamente soy un consultor en estrategia digital. Yo le ayudo a las organizaciones a entender el mundo digital y a básicamente usarlo para tomar mejores decisiones estratégicas. Las organizaciones que en mi caso, porque yo soy bibliotecólogo, aunque antes estudié una ingeniería. Mi híbrido, súper extraño. Una mezcla extraña. Y iba con eso porque en mi caso, esa mezcla de la ciencia humana y social con la técnica me llevó a trabajar más con el lado cultural y educativo de la tecnología, que es básicamente lo que hago. Y aquí sí que hay que actualizarse. Porque, por ejemplo, yo todavía, el niño a mí me pide el viper para jugar. ¿Estaré muy actualizado? Yo creo que un poquito, sí. Bueno, si ya se pide el fax, está bien. ¿De verdad? Está bien, sí. Pero el viper es así. En eso de orientar las estrategias digitales de las empresas para alcanzar su objetivo. Así es. Tenemos una pendiente. Tenemos una pendiente, es cierto. A ver si alcanzo mi objetivo. Pero está muy buena para ser pendiente. Entonces va bien, va bien. Lo va a cumplir, va a cumplir. Pues, realmente, Santi, hay que decirlo, encontrar un experto como en aplicaciones para niños que se dedique exclusivamente a eso complejo, ¿no? Pero, pues, un... Hay personas, hay personas. Mira, hay una buena amiga o una persona que conozco que además es emprendedora y cuya aplicación incluso les recomendé en un listado previo. Lastimosamente, precisamente por ser emprendedora en esta área educativa infantil, está viajando por el mundo, es muy solicitada y es una persona que hoy está llevando a cabo sus sueños en torno a educar a los niños en estos medios digitales para hacerlo desde la perspectiva positiva. Ella se llama Ailana. ¿Me promete que cuando esté por estos lados la trae a este set? Por supuesto. Se llama Ailana. Ella incluso tiene una característica particular, me recuerda un poquito a ti, y es que fue de la selección Colombia de fútbol. Y después se dedicó al emprendimiento. Genial. Bueno, la tendremos aquí, de cuenta de Santi, que nos la traerá. Pero, pues, él muy amablemente se tomó el trabajo de investigar, de preparar el tema, de seguramente contactar a... Ailana. Ailana. Es poco personal, se ha vuelto muy familiar. Todos la usan, todos la tocan, todas la manipulan. ¿Qué tan amigable puede ser la tecnología de la educación? Porque hablábamos al comienzo que hoy no debatimos si es buena, si es mala, pero es un hecho. Ahí está. Sí, totalmente. A ver, yo diría que en particular, si hablamos de aplicaciones para niños, y esto incluso en mi vida académica y profesional lo he vivido, cuando tratamos de hacer que los ambientes tecnológicos sean ambientes de aprendizaje, hay que ponerle un alto componente de juego, lo que llamamos una gamificación, que viene de gamification en inglés, algunos lo traducen como ludificación, y es hacer que el ambiente se sienta entretenido. Que tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer, de la neuroeducación, ¿no? Seguramente, exactamente, porque se trata precisamente de guiar al niño o al adolescente alrededor de unos procesos educativos sin que se dé cuenta, porque finalmente la atracción, hay que decir, la atracción de estos dispositivos está en que les entretiene, en que en los momentos en los que tienen un espacio libre quieren coger el dispositivo, entonces hay que aprovechar esos momentos para hacer básicamente aprendizaje invisible, es decir, que no te des cuenta, pero estás aprendiendo. En ese aprendizaje invisible me surge la siguiente pregunta, y es que yo hablaba ahora que hemos evolucionado, pues así como han desaparecido las cordales, tuvimos un programa con un neurólogo que nos hablaba que incluso los dedos pulgares de los niños hoy en día vienen más largos, y hay una parte que se ubica en la parte frontal del cerebro que se encarga de manejar este dominio de los dispositivos incluso más desarrollada, es decir, efectivamente vienen con el chip cambiado. Más allá del contenido como tal, que pueda tener una aplicación, qué sé yo, por decir, los números, las vocales, los colores, lo que sea, que se hace invisible, que lo aprenda, porque ellos están jugando en el tema de motricidad, desarrollo cognitivo, concentración, ¿qué les aportan estos dispositivos? Pues te digo que depende, básicamente ese es un gran depende, porque aquí hay una cosa fundamental que hay que entender cuando se trata de educación, y es que el dispositivo por sí mismo no va a educar a nadie, se trata de sentarse con tu hijo, con tu sobrino, con quien estés educando en este proceso, y primero asumir con él el reto de enfrentar la tecnología, yo creo que eso es fundamental, yo por eso en... Pero antes, perdón Santi, te interrumpo, porque digamos que el dispositivo por sí solo sí les pone ante manos unos retos, por lo menos motrices, ¿no? Claro, motrices. Es un botón que uno dice, pero ¿cómo lo hunden? ¿Cómo lo manejan de esta manera? Cada vez es más natural. Digamos, mira, yo aquí tengo la comparación entre Apple y Android, y si uno mira estos dispositivos, no han evolucionado mucho en forma, en estos 15 años, digamos, de desarrollo, desde un poco antes del iPhone hasta ahora. Pero incluso te puedo decir, la meta hoy es que en el mundo de la tecnología es que los dispositivos están desapareciendo y se están convirtiendo básicamente en lo que es la realidad aumentada, ustedes en algún momento habrán hablado del tema, las gafas a través de las cuales hay unos gestos naturales. Entonces, yo no creería que es que los chicos estén viniendo con un chip integrado, probablemente estamos cambiando, sino que la tecnología, los empresarios estudiosos del tema, están desarrollando las tecnologías para que los gestos naturales se adapten a estas interacciones. Tú en el libro ya usabas, y uno antes de tener estos dispositivos, muchas personas leían básicamente siguiendo la línea con el dedo, pero además tú hacías ciertos gestos que finalmente se adaptaron a estas pantallas. Igual como pasaba la página, Igual como pasa ahora. Sí, exactamente. Entonces, hay unas formas que básicamente se adaptan a la tecnología para que la tecnología acoja lo que ya era un gesto natural de las personas. Así también es fácil, porque uno diría, bueno, a los niños, digamos que no hay que enseñarles a usar eso, lo acojan de manera más natural, pero sí habría que hacerlo con algunos abuelos, con algunos cuidadores, introducirlos a ese nuevo mundo que muchos, a pesar de que se han visto obligados a usar un celular y a comunicarse por WhatsApp con sus nietos, con sus hijos, se resisten a muchas, al uso de muchas cosas. Pues no toman una foto, siempre que van a tomar una foto toman un video, siempre que van a tomar... Sí, es un poco así, vi una foto de alguien diciendo por fin me pude tomar una selfie y básicamente lo que hizo fue ponerse en un espejo, una abuela, en un espejo con la pantalla hacia allá diciendo me tomé una selfie. Muy bonito. ¿Cierto? Entonces es bonito, sí es bonita, pero básicamente hay que hacer un diccionario en lenguaje emoticón español, español emoticón para entender un poco y ponerlo en término jocoso esas tecnologías intergeneracionales. Santi, Leo decía que es algo natural con lo que nacen los niños hoy y a lo que están expuestos a donde quiera que vayan, pues al colegio, incluso ya en el jardín se enfrentan muchos a esta tecnología y qué tan bueno es introducirlos desde la casa o justamente por el hecho de que ya esto está saturado no darles de esto en casa porque igual van a tener el contacto fuera o cómo encontramos como el punto de vista. Mira, primero tengo que decir yo no soy pedagogo, pero hasta donde he estudiado y lo que recomiendo al menos con mi círculo cercano en cuanto a niños se refiere es que al menos en el primer año no haya mucho contacto con la tecnología. Es decir, en el primer año el desarrollo motriz sí es importante que se haga con objetos, con movimiento, más allá de lo virtual, digamos. Y si tú entras a buscar estudios de la Asociación Pediátrica Americana y de otras, pues dan cuenta de eso, dan cuenta que la recomendación es que entre los 12 y 18 meses apenas se empiece a usar la tecnología de ahí en adelante y se use la tecnología como parte del proceso de formación. Yo concuerdo contigo, para mí no hay que ser tan radical como decir hasta los 5 años que hay quienes dicen no lo dejo tocar un dispositivo porque finalmente los chicos aprenden el ejemplo. Entonces, si uno como mamá o como papá tiene que usar esto porque está trabajando, ellos van a querer usarlo. Hay que enseñar ese uso de alguna manera correcto o responsable de la tecnología. Muy bien, eso es lo que nos tiene hoy aquí sentados. Nos vamos a ir a la pausa con el dato y ya venimos con las recomendaciones, prometidísimas aplicaciones para nuestros hijos. Aquí está el dato. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta que todos estamos de acuerdo en que estos gadgets electrónicos ayudan a tranquilizarlos momentáneamente. No estamos para juzgar, simplemente para concienciar que la tecnología nos sirve en la medida que sabemos utilizarla. ¿Quedó en blanco cuando escuchó la palabra gadgets? Pues ya la resolvemos en Paso a Paso cuando regresemos de un corte. de un corte. ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos a Andrés en su recital de xilófono y guitarra en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tv puede hacerlo a través de su computador de su dispositivo móvil. Como guste aquí estaremos encantados de recibirlo. Nos fuimos al corte con un dato que nos dejó una palabra que muchos pueden ignorar completamente. ¿Qué es un gadget? Un gadget en efecto ahora me hiciste acordar de la infancia con el inspector gadget los que tenemos algunos añitos que se nos notan el pelo como a mí nos acordamos del inspector gadget que de hecho lo están volviendo a dar en Netflix por si quieren a los chicos ver ese clásico básicamente se llamaba gadget porque tenía un montón de dispositivos tecnológicos, cualquier dispositivo tecnológico que me permita a mí llevar a cabo digamos mejor una tarea puede ser considerado El inspector gadget sacaba el sombrero unas manos pero es que los paisas usamos mucho ese término un gallo son muy engallados uno puede tener un celular muy engallado entonces o muy galleta él decía go gadget go sombrero helicóptero y salía un helicóptero buenísimo el inspector gadget de la de mi favorito Santi nos vamos a la práctica con las recomendaciones pero antes hablábamos del uso familiar de estos dispositivos cada vez son más impersonales sobre todo cuando hay niños de repente voltea y ya lo tienen en la mano así es entonces cuando vamos a descargar una aplicación independientemente de las que traigas hoy a recomendar ¿en qué debemos pensar? mira primero hay unas características generales cuando se trata de los chicos yo recomiendo siempre si vas a tener un dispositivo que sea susceptible de ser tomado por los niños ojalá tú lo mantengas bloqueado y tengas activado algo que se llaman los perfiles infantiles Android permite hacer fácilmente eso si tú tienes un Android puedes crear un perfil para ti y un perfil para tu familia entonces cuando tu celular está bloqueado el chico aprende al final a elegir el perfil que le corresponde y así abrir las aplicaciones que tú has instalado para él exclusivamente sin riesgo a entrar a tus datos el iPad la tablet de Apple también permite descargando las aplicaciones hacer cosas parecidas entonces uno deja de preocuparse porque el chico cogió o la niña cogió el celular y básicamente deja que lo tome porque ya sabe cómo acceder a su perfil ahora cuando estás no se deje pillar la clave porque claro los míos ya te dejas ahí la de la mamá y la del papá ah no si te dejas pillar la clave ahí si ya no estás haciendo nada porque pueden acceder a todo ¿qué hace Florencia? dos años entonces yo cuando le presto el dispositivo le pongo el temporizador y entonces con el cuentico me pesta el lular hasta que pite ella ya sabía que cuando pitaba el temporizador no me lo entregaba pues aprendió a desactivarlo y cuando de repente yo me estañía ya una hora y eso se me ha pitado y ya ella le va a decir a usted se lo presto hasta que le puse mamá y me lo devuelve eso sucede muy bien manos a la obra aquí está la práctica todos ojos todos oídos que nos trajiste Santi mira yo traje básicamente un listado de más de 10 aplicaciones ustedes les voy a recomendar dos en particular que pueden ser usadas desde el celular o la tablet o la el computador o la computadora y una en particular colombiana que como les decía es de Ilana Ilana desarrolló una aplicación que se llama Nativo Digital y básicamente da cuenta de estos chicos que vienen como ya con el chip del mundo digital estoy mostrándoles la página porque todavía la aplicación está en versión beta pero en octubre la está lanzando igual ustedes aquí van a poder ver con pedagogos de la MIT y en español les estoy mostrando la página en inglés pero en español van a poder ver como los chicos aprenden desde cero a programar y es que la programación hoy es un lenguaje casi que tan importante como el inglés y van a poder poner a sus chicos desde los dos años a aprender rutinas de programación en un juego hasta los ocho años sí es impresionante además este es un desarrollo que viene haciendo ya hace más de dos años con el MIT he podido acceder a las betas son unas betas muy bonitas hemos probado con chicos esto y tú ves como un chico de dos años a través de un juego permite entender cómo pone a mover una bolita por un laberinto con código de programación dos años de dos años a uno que le tocó el de OS con un disque que puede igual de grande un cuaderno claro entonces es importante es importante que los chicos se conviertan o pasen de ser consumidores de tecnología a ser productores de tecnología y en particular en nuestro contexto nacional en donde la ciencia la tecnología la ingeniería la matemática han sido subvaloradas tenemos que crear niños que estén dispuestos a transformar el mundo a través de la tecnología o sea así como nos interesa que se aprendan los colores en inglés los números en inglés aquí está esta para aprender a programar jugando aprender a programar jugando o sea no se van a dar cuenta que están programando no se van a dar cuenta porque son juegos y al final básicamente lo que van a aprender es a programar y van a poder pasar gran parte de su colegio de su secundaria seguramente superando a muchos de sus compañeros en esos clases de programación volvamos a mostrar ahí si podemos la pantalla inicial esta es nativo nativo digital se llama esta es la página web nativo.digital es la página tú entras aquí desafortunadamente no me está entrando la versión en español pero estoy seguro que ustedes pueden hacerlo desde su computadora y aquí van a encontrar en cada una de estas secciones las distintas formas de empezar a programar con los niños en la computadora hoy lo pueden hacer en las computadoras también hay una versión beta reitero para el celular que a partir de octubre va a estar abierta y va a permitirles no solamente a los chicos aprender a programar sino a ustedes hacer un seguimiento de cómo están ellos aprendiendo y por ahí derecho a aprender porque uno termina aprendiendo entonces eso es maravilloso imagino tener en la casa un hacker de 5 años imagínate esa yo creo que es fundamental y otra que de mis recomendadas también colombiana es una editorial más que una aplicación ¿por qué? porque resulta que pues soy amante de los libros les decía que soy bibliotecólogo Lua Books que es una editorial que están viendo en pantalla en este momento la página ofrece aplicaciones que acompañan los libros ¿ya? entonces los libros se convierten en un juego porque ustedes compran este libro de un gato una historia de un gato bajan la aplicación completamente gratuita y el niño a través del celular va a poder hacer que el gato se mueva hacer que el gato lleve a cabo acciones distintas esta es la realidad aumentada que ya esta es la realidad aumentada exactamente o sea ellos como que construyen a sus protagonistas básicamente básicamente manejan al protagonista y pueden cambiar la historia también hasta cierto nivel entonces es bien interesante es una aplicación una editorial colombiana en Bogotá que ha incursionado mucho en este campo y está teniendo bastantes desarrollos hemos tenido aquí videos ¿se acuerdan de un video que mostramos justo ante la realidad aumentada como con sus dispositivos pueden leer además los libros como un programa de lectura sí señor correcto esto es bien interesante bueno y por supuesto ¿están los clásicos? pues encontramos los cuentos clásicos de toda la vida El Principito El Principito por ejemplo recientemente salió a dominio público es decir sus derechos de autor ya les permiten a muchas editoriales usarlo entonces está disponible con realidad aumentada y otros tantos clásicos además Las Cañeras y Los Este Gigantes por ejemplo eso es un poquito diferente sí pero es un poquito diferente pero también y yo quiero hablarles de una cosa fundamental mira Monique que las aplicaciones para niños ustedes se van a encontrar yo les voy a recomendar en un enlace que es j.mp slash apps y chicos así lo básicamente lo recorté para que ustedes encuentren ahí toda la información van a encontrar yo que soy tan ñoña ¿qué hago con eso? ¿a dónde lo dirí? cuando tú entras a a j.mp slash apps y chicos lo podemos ahí digitalizar para que lo tengamos en pantalla si me ayudan allá en el más no hay ningún problema j.mp slash apps con doble p j.mp apps con doble p y chicos apps y chicos ahí vas a encontrar el listado no solamente ¿pero dónde pongo yo eso? en la dirección del navegador en la dirección del explorador cualquiera que sea tú ahí vas a encontrar como papá un listado de estudios que te ayudan a escoger muy bien las aplicaciones para niños desde la ciencia pero además vas a encontrar estas direcciones estas aplicaciones que yo voy a recomendar hoy que son más de 14 y que además están divididas por la edad porque es muy distinto para un niño de 1 a 4 años que para uno de 4 a 8 o uno de 9 a 12 hasta los 12 años y te voy a poner un ejemplo ya volviendo al asunto de las aplicaciones si yo quiero enseñarle al chico de 1 a 4 años cómo vestirse por ejemplo uno tiene que aprender cosas tan simples como esas dice que mejor que una aplicación como esta para el clima Marco Polo Clima se llama es gratuita yo la descargo y al descargarla aquí ya está descargada me encuentro que es un juego básicamente esto esto ya lo está abriendo aquí es un juego bueno aquí lo está abriendo en pantalla completa en el que los chicos van a aprender a vestirse de acuerdo con el clima de cada una de las interacciones que lleva a cabo en el juego entonces va a llover ¿qué te vas a poner? entonces tienes que coger la sombrilla tienes que coger la capa las botas ¿cierto? y es un juego de aprendizaje para los más chicos ¿sí? esto es interesante pero hay unas mucho más avanzadas si se quiere aquí están todas las aplicaciones miren todas las que le abrí en pantalla ustedes pueden ver ahí todas las páginas que van pasando y hay unas que me gustan mucho esta en particular de Plaza Sésamo ¿ustedes se acuerdan de Plaza Sésamo? sí, claro Topoyillo y sus amigos respira se acuerda mucho de Plaza Sésamo se acuerda mucho de Plaza Sésamo y nombró a Topoyillo yo creí que Mónica era más joven que yo no, no Topoyillo María Santiago son unos peladitos hermanos Topoyillo en estos días tengo que decir puse a un amigo muy joven a ver adolescente a ver Topoyillo y Chespirito para que cojan un poquito lo clásico del asunto hay un capítulo de los dos la semana anterior estuvo Jacobo aquí y se metió ahí en ese barril y el invitado le dijo parece el chavo del ocho no tiene ni idea quién es el chavo claro esas cosas pasan les decía esta aplicación de Plaza Sésamo se llama Respira Piensa Actúa y ustedes ¿qué creen que ayuda una aplicación como esta? a gestionar emociones exactamente es muy importante porque la inteligencia emocional hay que desarrollarla desde muy chiquitos y este ayuda a ser tolerantes con el fracaso y a manejar el fracaso desde la perspectiva infantil con los personajes de Plaza Sésamo entonces para mí es fundamental entender este tipo de situaciones hay otras como esta de una muy buena editorial la mayoría está en español tengo que decir pero las que no están en español básicamente no exigen el conocimiento del idioma hay una recomendada para aprender inglés porque yo creería que desde muy pequeños deben aprender inglés pero esta por ejemplo te enseña a compartir te da una cantidad de objetos y básicamente se llama sharing o compartir docky deck sharing entonces es como ayuda al patico que se llama docky deck a compartir y eso sí que es difícil de enseñar es muy difícil y cuando llega el segundo hermano más imagínate entonces aquí tú te vas a encontrar ellos tienen una gran cantidad de aplicaciones pero en esta en particular te vas a encontrar la posibilidad de cómo hacer felices o cómo ves que se ponen tristes los protagonistas del juego cuando tú no compartes por partes iguales lo que tienes entonces es un poco es un poco ese asunto también de enseñar los valores a través del juego te hago una pregunta muchas de esas aplicaciones son gratuitas hay otras por las que hay que pagar son muy costosas son económicas bueno esa es una muy buena pregunta sabes porque les voy a responder con una pregunta a ustedes ¿qué tanto les gusta la publicidad en las aplicaciones a ustedes? no cero además porque a ellos les estorban más ignorado que el comercial de YouTube cero cero porque además a los chicos les estorba y la forma de sostener las aplicaciones gratuitas es la publicidad entonces las mejores aplicaciones para chicos tienen un costo precisamente para evitar tener publicidad la mayor parte de las que yo recomiendo de hecho tienen un costo pero no estamos hablando de un costo grande estamos hablando de aplicaciones que va desde los nueve mil pesos las más económicas ocho mil novecientos incluso hasta los cincuenta mil pesos las que exigen comprar el libro porque tú compras el libro y descargas la aplicación ¿cómo me paga? yo soy muy ñoño para eso ¿uno qué hace? me tomo una foto a los nueve mil pesos y la mando a un correo ¿cómo me paga? eso está interesante yo la quiero tener para mis hijos pero no tengo ni idea perfecto vamos a hacer el ensayo con esta de compartir la que te decía que es la Ducky Ducky Sharing yo aquí vas a encontrar ese botón que dice disponible en el App Store que está aquí abajo también tiene ese botón es al que se le da click a veces también aparece el símbolo de Google ahí y él me abre me pide abrir la tienda de aplicaciones cuando yo abro la tienda de aplicaciones me aparece la información ya que como papá debo saber entre otras cosas aquí miren me dice esta tiene un costo arriba a la derecha de ocho mil novecientos pesos ¿sí? es muy barato así que sí eso es un único costo o eso es una mensualidad es un único costo único costo solo para descargarla solo necesitas pagar esto entonces cuando tú le haces click a los ocho mil novecientos el botón se convierte en el botón comprar al darle click en comprar que por supuesto aquí no le voy a hacer él te va a pedir los datos de tu tarjeta de crédito si tú no tienes todavía la tarjeta de crédito asociada a tu cuenta del celular a tu cuenta de la App Store o del Google Play Store pues va a pedirte que ingresen los datos ¿cuál es mi recomendación a este nivel como experto? si ustedes no tienen una tarjeta de crédito que quieran usar para esto porque les da miedo abran porque ya no tienen plata no hay problema pueden abrir las tarjetas que se llaman y prepago hay unas tarjetas que ofrecen los bancos que son tarjetas prepagadas para compras en línea entonces uno llama a su banco y le dice yo quiero hacer una compra en internet y me dijeron en paso a paso que yo puedo pedir un número especial para comprar por internet la mayor parte de los bancos les ayuda a hacerlo ustedes les dan un número que solo funciona para compras en internet y que ustedes cargan desde su cuenta de ahorros no tiene intereses no tiene cuotas está muy bueno esa es una muy buena opción entonces para mí es una excelente opción ese tip de compra con Santiago Villegas muy bien esa es una muy buena opción la mayoría están en este rango un rango muy bajo y que en todo caso recomiendo comprarlas porque tú no quieres que a tus chicos básicamente les esté saliendo publicidad que además la publicidad muchas veces no es filtrada entonces no sabes a qué están sujetos ellos y son seguras muchas veces no yo no le meto plata que de pronto me pierden los 9 mil pesitos no son aplicaciones muy seguras absolutamente seguras totalmente pregunta de ñoña sí le voy a decir ahora uno con los celulares y realmente después de que ellos los han tenido en sus manos eso es un caos desaparecen las aplicaciones así es se pierde la aplicación una vez la compré y la eliminaron la echó a la caneca absolutamente no supongo que ellos borraron la aplicación por cualquier motivo si la aplicación si tú ya la compraste la puedes descargar todas las veces que quieras porque pasa cuando cambias el celular tú cambias el celular y básicamente tienes que volver a bajar las aplicaciones las que ya compraste ya están en tu cuenta en tu cuenta del celular Santi una pregunta en estos días leía yo no sé un estudio no sé qué tan real sea de que más o menos en Colombia hay un promedio de tres celulares por persona una cosa así absurda hay más celulares más líneas telefónicas que ciudadanos eso sí es cierto de esas líneas telefónicas ¿cuántas utilizan aplicaciones? ¿o no tenemos ese registro? hay un dato el último dato de Mintig del Ministerio de Tecnologías dice que aproximadamente en Colombia el 52% de las líneas celulares son ya smartphones es decir son teléfonos móviles es muy alto pero siendo muy alto incluso hay un crecimiento que todavía se está acelerando y lo vemos con la entrada de teléfonos como los nuevos de Motorola que son teléfonos que van como para la abuelita lo que tú decías ahora teléfonos que van desde unos rangos muy bajos de precio y que han simplificado mucho la forma de interactuar entonces los botones son más grandes las aplicaciones son más grandes la linterna más potente la linterna más potente los sonidos más duros ese tipo de cosas entonces tú ves que están entrando en los nichos en los que todavía hay una cierta reticencia para el uso de smartphones pero aquí va a seguir creciendo por lo menos otros dos años el mercado de smartphones y tenemos una penetración muy alta de celulares inteligentes pues da esa cifra ¿qué más descargamos? más recomendadas aquí hay más y yo tengo que decir les mostré unas para niños digamos en su primera etapa de los 1 a los 4 años pero les quiero mostrar de los 4 a los 8 ¿se desconectó? se desconectó se desconectó lo voy a conectar para mí una de las más bonitas de las que recomiendo es una de astronomía que se llama el profesor gato astro el sistema solar del profesor gato astro o sea profesor astro cat solar system y esta es desde recomendada desde los 4 hasta los 9 ya aplico ustedes van a ver que básicamente es un gato que va alrededor del sistema solar y les va a enseñar a los chicos que tiene cada planeta y además les va a permitir explorar las fronteras de nuestro sistema solar más allá del sistema solar y compartir con sus amigos que esto es muy importante porque los chicos ya quieren empezar a compartir entonces compartir con sus amigos puntajes cómo van entonces empieza a haber una interacción social cuando los amigos también tienen la aplicación y se empieza a crear un entorno de juego colaborativo alrededor de la tecnología que también es importante hacerlo esta para mí es una de las más bonitas quiero esa como es obsesivo por el sistema solar muy interesante y si ustedes quieren profundizar en la programación les decía que nativo digital es muy importante pero incluso Apple si ustedes tienen iPad Apple está apostando por la educación de los chicos en sus lenguajes de programación Apple tiene un lenguaje de programación que se llama Swift lo que ustedes están viendo en pantalla es una aplicación que diseñó Apple para niños de 8 años en adelante para enseñarles a través de los iPad a programar en este lenguaje de programación que se llama Swift así que si tú tienes un niño que está entrando en la preadolescencia y en la adolescencia y ves que le gustan los videojuegos hay un videojuego muy conocido que se llama Minecraft no sé si tú lo conoces a mí ya me tocó a mí ya me tocó el mío tiene 10 tiene Minecraft y básicamente construyen un mundo pues este Swift lo que hace es que les permite construir mundos parecidos a Minecraft pero a través de lenguajes de programación y pueden modificarlo a un nivel mucho más profundo el chico básicamente se conecta con esta idea de construir sus propios mundos playgrounds y puede llegar a trabajar con Apple porque Apple lleva un registro de quienes en este juego hacen bien yo estoy aquí lo ponemos a los 10 años lo pone a ensayar para que consiga trabajo de una vez estoy aquí como una literal abuelita es que a nosotros nos toca aprender mucho no sabemos uno no pasa lo mismo de YouTube del jueguito de solitario no 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 hay que aprender mucho y la invitación es a eso a no negarnos a buscar nuevas posibilidades información a cacharrear como decimos nosotros cacharrear estos aparatos y a dejar cacharrear a los abuelos a los cuidadores para que no les pase lo que le pasó a este abuelo cuando le dieron una tablet del jueguito ¡Gracias! 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 Ustedes jugaron alguna vez un juego que se llamaba Operación. Sí. Sí, el de Operación, que era que quitaba unas pinzas, ¿cierto? Este es un poco así, tú tienes que ubicar los órganos y las distintas partes del cuerpo en donde está, pero además tienes que sacar ciertas cuando hay ciertos problemas. Es un modelo interactivo para niños un poco más grandes, desde los 5 hasta los 9 años. Estoy absolutamente descrestada, quiero esa lista. Esta, por ejemplo, veíamos, vale 12 mil pesos. Esta vale 12 mil pesos. Y es cuando le decía, ¿cuánto nos me cate una salida que nos valga 12 mil? Lo dudo. Santi, un paréntesis en la recomendación de aplicaciones, es que a Santi no lo quisiera aprovechar para todo, pero nos hacen mucho la pregunta, mire, ¿a partir de qué edad? Pues esto es muy personal y cada uno desde lo que sabe, pero tú, desde lo que has estudiado, es bueno entregarles su propio dispositivo, en este caso celular, y aparecen esos relojes ahora inteligentes para los niños y nos preguntan mucho al respecto. De acuerdo. Mira, yo te diría, hay smartphones especiales para chicos incluso, o sea, hay dispositivos móviles especiales para chicos, o tú puedes comprar un Android y descargarle básicamente lo que se llama un Home, o sea, una personalización para que el celular quede adaptado para las necesidades de un chico. Yo te diría, uno propio no antes para mí de los 5 años. ¿Por qué? Porque incluso puede ser más pequeño que lo que recomiendan algunos pediatras, porque yo creo que sí es una ventaja muy grande que el chico pueda comunicarse con sus papás, ¿sí? Y estos smartphones que vienen ya preparados para los chicos de 5 años, tienen un botón de emergencia, un botón de emergencia que uno puede configurar para que se comuniquen con uno y al tiempo con los... O sea, no es alcahuetería. No es alcahuetería, o sea, es algo que tú, además les puedes instalar algunas de estas aplicaciones, van a aprender uso responsable de los objetos propios, hay todo un proceso educativo que tú puedes hacer en torno a entregarle el teléfono y permitirle usarlo. O sea, como todo, existen los dos polos, uno se para desde donde lo quiera ver. Es cuestión de control. ¿Y los relojes, Santi? Los relojes incluso un poco menos. Tú puedes darle... Hay relojes que vienen para niños desde 3 años con manillas muy pequeñas, porque los relojes terminan siendo solo el reloj y tienen uno o dos juegos integrados. Pero lo importante del reloj es que tiene un GPS para que tú localices a tu chico, tiene también un botón de emergencia que básicamente en casi todos lo que hace es que emite un ruido muy grande y a ti te manda una señal al celular de dónde está. Entonces, el reloj es un instrumento incluso que puede ser desde los 3 años usado con los más pequeños. Es más, se le puede comprar a la pareja también. Si tiene GPS para uno local en salud, no le tiene que tener realmente para el niño. Sale una pregunta porque nos ven abuelos, nos ven personas tan ñoñas como nosotros para tecnología. Has hablado dos veces de Android y de Smartphone y Apple. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en coquito, para quien no entiende. Bueno, Apple es la marca de iPhone, este es un iPhone, la marca que popularizó de alguna manera los teléfonos inteligentes. Android es la que yo uso y la que yo prefiero básicamente porque es mucho más personalizable. Este es un teléfono de moto, de Motorola. Yo creo que es cuestión de gustos, ¿sabes? Más que todo. Apple es más fácil de manejar, pero en general son dispositivos más costosos. Así que está hecho para, desde el nivel muy básico hasta el nivel avanzado. Android exige un poquito más de conocimiento, pero también es mucho más personalizable. Entonces, lo que te decía, tú puedes crear, y te voy a mostrar, tú puedes crear aquí un perfil para que, no sé si alcanzan a ver en pantalla, a la derecha arriba aparece mi foto bien peinado, ¿cierto? Como hoy. Te tomó mucho trabajo. Pero yo puedo, el peinado me tomó mucho trabajo, pero yo puedo ahí agregar perfiles para cada uno de mis niños. Entonces, aquí a la derecha, cuando alguno de ellos va a entrar, básicamente haría clic, ¿sí? Y le aparecería la foto. Eso Apple no lo permite. Apple no lo permite por defecto. Android lo permite por defecto. Entonces, tú básicamente puedes tener un ambiente listo para que tus chicos, si cogieran tu celular, sepan a qué lugar entran y que no tienen acceso a tus contactos, a tu correo, que no te van a borrar nada, que no van a enviar mensajes, sino que tienen acceso exclusivo a hablar. Yo también tengo las fotos por defecto, una con gafas, otra con narizón. Hay variaditas. Nos queda tiempo para recomendar una última, Santi. Muy bien. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis en que en Colombia en particular debemos empezar a exponer a nuestros niños a lo que se llama STEM, Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas, porque el futuro de los trabajos, el futuro laboral está en esas áreas. Y particularmente para ese nivel, yo opino que desde los más pequeños hay que empezar a exponerlos a aplicaciones como esta, Dragon Box Numbers, que les explica... Volvamos a conectar, yo creo que se nos fue la... La voy a conectar. Enchúfale el Wi-Fi otra vez. Eso, enchúfelo. Enchúfale el Wi-Fi. Entonces, Dragon Box Numbers es una aplicación para enseñar matemáticas desde los 4 hasta los 8 años. Y no sé si ahí sí conectó. Sí, ahí sí. Y básicamente es una aplicación que vale 8 dólares y depende de... Están todos los sistemas operativos. Mira que aquí están los botones. ¿Ves el de Apple, la manzanita, el de Google y el de Amazon? Exactamente. Tú ahí haces clic. Supongo que la quieres comprar para Google. Yo le doy clic en la mitad, que es el de Google Play, y él me lleva a la tienda de Android. Y mira que, por ejemplo, que se llama Dragon Box Numbers, vale 22,718. Ay, pero aprenden matemáticas. Y mira, y está en español. Con Dragon Box Numbers podrás ayudar a su hijo a crear bases sólidas para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, yo creo que enseñar a los chicos desde los 4 años a creer las matemáticas a través del juego y a creer los números es una muy buena inversión. Y es una inversión que les va a enseñar que educarse y aprender también puede ser entretenido. Santi, uno tiene una aplicación en la que uno te pueda tener en el celular a todo momento, que es para preguntarte estas cositas, ¿no? Me pueden escribir, arroba Medellín, en Twitter. Yo con todo gusto les respondo a quien quieran. Es súper respondón. Qué bueno. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. Siempre contesta. Qué bueno. Seguro te van a sobrar muchas consultas. Santi, súper programa, un súper, súper, de verdad, un súper contenido que los padres valoraremos mucho, eso espero, porque la verdad es que yo parto de cero. Con esto de las aplicaciones, las que tengo descargadas son básicamente como didácticas y que los entretengan. La entretene de bobos, la niñera electrónica, pero más allá de eso, si quisiera sacarle provecho al hecho de que, por defecto, la tecnología hace parte de la vida de los hijos. Así que nos vamos muy contentos, postearemos además en redes sociales la dirección para que la tengan también a la mano y puedan entrar. Santi, muy generosamente nos construyó esta carpeta para que entremos y hagamos uso de ella y podamos tener a la mano esas aplicaciones súper recomendadas, ya estudiadas, ya vistas por este señor experto, bibliotecólogo, ingeniero y un amante de la tecnología y del buen contenido. Santi, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos creciendo paso a paso incluso a nuestra edad. Así es, así es, muchas gracias. Uno puede pedir rebaja aquí por alguna... No se puede, pero pues puedes intentar, escríbele. Chao, mañana nos vemos, dos de la tarde. Telemedellín, 20 años con vos. Chao. Chao. Chao, no se puede. Chau. Chao. CC por Antarctica Films Argentina